Esta compañía ha acercado a este momento tan emocionante, ¿no? Creo que es un momento de esos que no se olviden nunca más. Y nunca mejor puesto el nombre del barrio donde está, ¿no? Porque esto es la unión, la unión de buena energía, de buenos pensamientos, pero fundamentalmente la unión de reconocimiento hacia hombres y mujeres que han entregado toda su vida para poder vivir en una localidad y hacer crecer los suyos, brindarles absolutamente todo, ¿no? Y hoy verlos acá presentes en un momento que yo digo que es muy especial, tal cual como decía Ramón, en los cuales nos tuvimos que readecuar todos a las realidades que nos tocaba vivir, ¿no? Hay dos formas de enfrentar las realidades. Una de ellas es llorando, quejándose, despotricando. Que siempre la culpa la tiene otro. Y la otra es asumir lo que nos toca y salir adelante. Y creo que de eso ustedes saben y saben mucho. Y también un hecho especial que está ocurriendo, que está dando un ejemplo acá, claro, Ramón Ríose. Primero la continuidad. El respeto hacia lo que se venía haciendo. La continuidad de seguir. Algo que seguramente él lo pensó con su hermano. En algún lugar, José, nos está mirando hoy con felicidad porque estamos todos con nosotros. Pero en una Argentina también, donde unos y otros se terminan peleando y diciéndose uno qué opina del otro y el otro qué opina del otro y el otro qué opina del otro, yo voy a decir qué opino de quién fue mi adversario político hasta hace poco tiempo y hoy es un compañero de gobernanza que es Ramón Ríose. Perfecto. Ramón, te felicito porque estas son las políticas de Estado que te hacen grande y que nos hacen grande a todos los leuquinos. Estas políticas de Estado son las que tenemos que tener en la vida. Y además, muchas veces cuando la idea es del otro, siempre o la ocultamos, la tapamos o la cambiamos. Yo te digo, Ramón, que te la voy a copiar y la voy a imitar porque es una excelente iniciativa. A ver, vas a tener una gran cantidad de cosas. Mis palabras de admiración, de respeto y de reconocimiento a un intendente que siente lo que hace y que evidentemente está haciendo bien para su pueblo. Así que ojalá que puedan vivir con felicidad, en armonía, que puedan disfrutar, que puedan conocerse. Ojalá, quien dice, hasta uno puede conseguir una nueva pareja. Uno no se ve acá. Nunca diga nunca, mire, tengo varios amigos que han dicho nunca y se casaron al año, así que no debe ser tan así. Bueno, así que disfrutémoslo con alegría. Este es un momento histórico en donde se nota que las políticas públicas bien llevadas adelante es para el beneficio de los ciudadanos y acá Ramón lo ha logrado. Te felicito. Gracias.